Luego de una colecta pública se ha alzado esta valla contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez en Barranca Bermeja, también el polémico como la propia valla en su contra. El anuncio está ubicado en predios de la subdirectiva sindical uso de Barranca Bermeja. El propio presidente del sindicato Edwin Palma ha defendido esta publicación. La reacción del uribismo en Santander no se ha hecho esperar. Así lo expresa uno de sus reconocidos miembros del departamento ladrano tirado en su cuenta de Twitter en la que descalifica la actuación del sindicato petrolero. Esta valla de Barranca Bermeja sirve de alguna manera para que la polémica entre Uribe y sus contradictores sigan aumento.